Según los datos del Ministerio de Salud, los casos de dengue han aumentado significativamente. Para la semana 28 se registran 5.002 casos más del doble de los que se registraron en esta semana el año anterior. Esto sucede además en una época lluviosa, que es cuando más riesgo existe de que los casos se disparen debido al incremento de criaderos del mosquito transmisor del dengue. El dengue es una enfermedad que ha afectado mucho a los costarricenses en los últimos años y que por supuesto nos preocupa. De ahí este llamado a que gestionemos correctamente las llantas y eliminemos todo tipo de criaderos. En el caso de las llantas ponemos a disposición esta campaña que ha hecho RITEVE y todos sus aliados para poder darle opciones y facilidades a los costarricenses de disponer como se debe de estas llantas y así intentar reducir lo que son los criaderos del mosquito del dengue. Aquí entra a jugar de gran importancia la gestión adecuada de llantas en desuso para evitar los criaderos. Específicamente sobre las llantas se solicita colocar las secas y bajo techo. Además de gestionar las llantas es importante eliminar otros criaderos en recipientes, baldes y bebederos de animales. Aplicar repelente contra los mosquitos en la piel expuesta. Usar camisas de manga larga y pantalones largos. Y de ser necesario usar mosquiteros. ¡Gracias! Música Música